Un masajito de mente Un masajito de mente Un masajito de mente Para activar buenos pensamientos Música como el abrazo de mamá Bálsamo que suave aliviar Música como el abrazo de mamá Bálsamo que suave aliviar Música lo que al final me quedara Bálsamo que suave aliviar Música lo que al final me quedara Música lo que al final me quedara Música lo que al final me quedara Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.